El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, brindó informe de eventualidades climáticas durante esta semana en todo el territorio nacional. Estamos el día de hoy con condiciones de buen tiempo. Como un festival navideño lleno de los colores de la temporada, música, baile y mucho golcorio, la comunidad educativa junto a las autoridades municipales despidieron el año escolar 2020 en Bogotá, Nueva Segovia. Una vez más dándole ese espacio a los niños y niñas que pueden expresarse reviviendo el espíritu navideño. Porque este año ha sido un año muy difícil y la Navidad es un año donde podemos estar todos en familia y reunidos con los amigos. Me siento feliz porque estoy compartiendo con mis amigos y nos están viendo y así me siento mucho más feliz. En este cierre de años se destacó la participación del orgullo segoviano, profesor Donis Gutiérrez, mejor docente de Nicaragua. Fue una tarea muy difícil pero al mismo tiempo nos trae desafíos, nos deja desafíos como docentes de continuar trabajando por la educación, de continuar fortaleciendo esas esperanzas que son nuestros estudiantes. Las autoridades educativas destacan los logros en la retención escolar y rendimiento académico. Muy buena asistencia escolar, muy buena aprobación escolar y vamos a seguir trabajando alrededor de seguir reforzando los aprendizajes de nuestros estudiantes. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge.